...y el micrófono atrás. ¡Listo! Entrevista a Cody Maverick, toma uno. ¿Por qué me quieren entrevistar? Eso hacemos, filmamos realities. ¿Tengo que conocer las preguntas antes de empezar o...? No, no, está bien, son sencillas. Está bien. ¿Puedes pararte en esa caja, por favor? Ah, sí, sí, sí. Aquí estoy bien. Ah, creo que mejor. ¿Qué es eso? Es para el sonido. Es un micrófono. Hola, viejo, soy Cody. ¿Y tienes qué, 14, 15 años? Ah, 17 años de edad. ¿Y tienes otros talentos además del surf? ¿Como qué? ¿Como cantar y bailar? Sí, sí. No, yo, amigo, yo solo surfeo. ¡Fracasado! ¿Qué te pasa, Glenn? ¡Ya basta! Venimos a hacer una película sobre Cody. ¿Tiene que estar aquí? Uy, qué buena será. ¿Puedo formarme para no ir al estreno? Ya que hablamos del surf, ¿por qué no nos cuentas tus ideas sobre él? El surf, el surf. ¿Por dónde empiezo? Por el principio, si quieres. Sí, bueno, en cuanto hubo la primera ola, ¿sí? Hubo el primer surfista. Solo necesitabas un pedazo de madera o un bloque de hielo o algo así y a surfear. Y les encantó, viejo. Les encantó. Hasta hace poco, estaban los ancianos. Se agarraban con las seis garras de sus tablas enormes. Ellos fueron los pioneros. Pero nadie vio lo que el surf podía llegar a ser. Hasta que apareció Gran Zeta. ¿Y dinos quién es Gran Zeta? ¿Quién es Gran Zeta? Le preguntas al experto. Le atinaste. Zeta es... Todo. Él es el surf. Y él, bueno, no había mar antes de Zeta. Inventaron el mar para él. Y vivió con ganas porque no temía vivir. No temía morir. Fue a la Antártida cuando yo era niño. Vaya, fue... Lo máximo. Y de pronto ahí estaba. Solo... Plotando en el agua. Suspendido, ¿no? Sin peso. Pudo acercarse a cualquiera. Y... Fue directo a mí. Me dio un... Increíble y único collar de Gran Zeta. Y me dijo... Oye, niño. Jamás te rindas. Busca tu camino como los ganadores. Era el mejor. Todos lo admiraban. Respetaban. Lo amaban. Y un día... Un día voy a ser igual a él. He surfeado desde que tengo memoria. Es difícil imaginar una etapa de mi vida sin surfear. Quiero irme de aquí. Y este es mi volumen. Soy muy bueno. El mejor de la isla. Suena arrogante, pero... De verdad soy... El mejor. Nací y crecí en frío de janeiro. Siempre viví aquí y separo pescado. Es lo más tonto que haya oído. Pero sí, trabajo ahí para... Tranquilizar un poco a mi mamá. Mi querido frío de janeiro. Qué asco de lugar, viejo. Yo fui ascendiendo. Del montón de sardinas, al de caballa... Y terminé en el montón de guachinango. Es trabajo duro. Como otros que podría mencionar. Sí, ese atolondrado con su cosa en el agua. Mi casa, por allá, la ves, donde están las tablas de surf. Sí, vivo ahí. Con mi hermano Glenn y mi mamá. Era un huevo muy pequeñito. No era muy impresionante. Glenn era el huevo grande, Cody el pequeño. No puede evitarlo. Así es como es. Él está allá, en el agua, todo el día. Todo el día. Evadiendo sus responsabilidades. ¿Saben? Empollar estos huevos es una gran responsabilidad. Y mi hermano Cody no lo entiende. Tiene que... Ponerse los pantalones y ser hombre. Hay que ser muy hombre para sentarse en un huevo. Tú lo has dicho. La ley de mi hijo, ¿a dónde va? ¿Quieres ser diferente? Todo el tiempo con eso. Hay que aprovechar el día. No, no. ¿Solo tienes seis meses? Gracias por venir. Sí, lo siento. Sí, gracias por venir. Sí, como estaban las olas. Es el hermano grande, yo el pequeño. No te voy a tocar. No te tocaré. No. Ya. Y no me deja olvidarlo. Debo luchar por todo. Hasta por el ceviche de atún de mi mamá, ¿ves? Es mío. Por suerte estoy vivo. En realidad no fue fácil para él de niño. Como dije antes, jamás, jamás conoció a su padre. No soy el mejor para contestar eso, porque era muy chico entonces. Y bueno, oye, no soy el único en la isla cuyo padre fue devorado. Pero tuvo que ser traumático, ¿no? No, no para mí, viejo. Para mí no. ¿Cuál es tu sueño? Irme de aquí. Irte de aquí, qué bien. ¿Quieren un trago? Tienes que huir. No, ellos no quieren un trago. Es tus responsabilidades en la vida. Esto es raro. ¡Tengo sueños! Esto es... ¿Por qué hace eso siempre? ¿Qué? No hagas ese ruido. ¡Coby! Es una falta de respeto. Yo jamás lo haría. Pero no lo harías con la boca. Es la diferencia entre tú y yo. ¿Saben qué? Ya no lo soporto. Mami, mira lo que hiciste. Esto es por mí, no por ti. ¿Por qué sigue aquí, Glenn? Así exacto. ¡Mami! No entiendo por qué todos me juzgan. Entiendo por qué mamá lo hace. Es porque me quiere, en parte. Y en parte creo que es porque todos la miran como... Oye, Cody es un vago. Cody es esto. Cody es eso. Cody es esto. Cody soy yo, viejo. Déjenme ser yo. ¿Cuándo harán eso? A mí me llaman... El cumple sueños. El cumple sueños. Hago a los chicos, los traigo aquí. ¿Y sabes qué hago? Les doy la oportunidad... De triunfar. Mi mayor dicha como promotor fue hallar a Zeta y verlos llegar a la cima. Aún no puedo creer que muriera. Era como un hijo. Y me dolió aquí. Me dolió. Me dan cinco minutos. ¿Cómo está mi pelo? ¿Estoy despeinado? No tengo todo el día. ¡Cállate! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! Tenemos más preguntas sobre Gran Zeta. Pero ahora yo creí que nos interesaba contar la historia de Reggie Belafonte. Y bueno, ¿quién nos culpa? Pero Gran Zeta es el centro de nuestro... Escúchame, entrevista al que llena los cocos. ¿O qué tal al que barre la arena? Podemos escuchar la aburrida historia de su tediosa y ridícula vida. ¡Quítame las plumas de encima! ¡Basta, basta! No tengo todo el día. Tengo una gran producción aquí. ¡Grabá! ¡Grabá!